que ustedes coordinaron la muerte de rafael leonida trujillo molina quien contanza con bienvenido abu él es la familia él es tu sabe quién hijo de hijo de caonabo de quien se vio en un crisis que se fue para san juan a trabajar perseguió pues trujillo no se fueron a trabajar con viejo durán para allá pero que buscaban pasa juan le fue más y cuando vino yo le caigaba la comida ya de doña nena a toñen pero que buscaba toñen en san juan de la maguana y entonces yo le ayudé a hacer toda esa agricultura le desamaba pino porque toñen cayó en mala cayó preso no que cayó en mala no tenía nada para defender cuando viejo durán milito durán se enamoró y toñen se enamoraron de una mualla mataña milito de vela y el detalle se la llevaron se la juntaron nos casaron y ahí toñen fue levantándose levantándose de ahí se dejó de tania y se casó con dominica tania era la mamá de antonio también también y bueno entonces porque esa propiedad que canabo tiene allá arriba contando la historia a usted siéntese ahí para que lo entreviste bueno yo quiero el testimonio de cuando ellos iban a matar a trujillo entonces tengo que grabar eso siéntate ahí no tiene miedo es alguien cámara a proponer de todas las cosas cuando ya quería engañar a tu vida no quería ya como tomar la propiedad y toda la propiedad trató de comprarle el ganado porque están echando el canal el canal y ocho hay por ahí por la florea y le dijo que si vendí el ganado don antonio le dijo que que sí que lo vendí el vino y se fue a valle nuevo cuando juntamos el ganado de muros y caballos y todo en la calle roncito para venir aquí ustedes son niños pero yo les puedo contar bueno lo tengamos allá de tal hospital que nunca llegó de arriba abajo cuando llega el gama y ganado allá le tiene jesús en la entrada para la sabina es un niño aquí abajo de ese ganado del mundo era un cierto y pico de movimiento cuando le avisaron de ese poco rato yo llevo cuando se aprobó franca de oro y adelante y allá atrás se demostró quité ganado don antonio pues cuánto usted da su ganado y si no antonio cuánto usted da por ahí a trujillo fue eso le digo a trujillo cuánto usted da por ahí dice le trujillo a antonio suéltemelo suéltemelo suéltelo que suélteme ganado le dijo sí que sólo tratemos para afectar y no le contestó una palabra y se fue porque no es nomás porque le dijo él le dijo suéltemelo suéltemelo no tratemos bueno en eso arrancó y se fue comenzó tan así en el canal aquí los bebés y aquí eran todos ladrones y habladores que yo no lo encontro yo soy nacido de aquí todo fue que tenía una juecescita con trujillo era ladrón y hablador estaba federico collado como síndico de contanza fue un hombre francés babano tenía su caliente tenía su caliente tenía su caliente sí y comenzaron también comenzar a chibatear cada ocho días una contravención antonio cada ocho día una contravención hasta que don antonio era un gobierno parte de la verdad y el humanitario aquí en contanza un malo de corazón la presión ya la presión acosando acabó y otra era semana y dos contravenciones que los animales de él estaban acabando con el pueblo y nomás porque pensaban en contener ya lo que quieren bueno cuando lo pasaron para san pedro enfermo en el corazón de san pedro lo pasaron a a tu mayor y acabó y acabó y tal que lo ponían que le ponían que está en alto mayor y que está grave hasta ahora vienen los trampas san pedro y que sigue dado hasta que el último murió momento eso fue en el 53 cuando murió don antonio que ya viene se fue el pueblo entero encontré esa litera a encontrar a don antonio que lo traían en una litera encontré en nuestro pero en caballo pero en caballo lo trae al no hay si esto al caballo y había un vehículo también cuando pasamos nueve días y pasaron nueve días a los ocho días a las dos de la noche que llamaban a los dos de la vuelta de la vuelta rápido síganme diciendo síganme diciendo a qué bueno llamo a qué vendes a qué vendérselo hay que vender de la calle a la carretera la parte del hospital de la de la carretera para arriba se lo se lo le ofrecieron dárselo por 35 mil 35 mil pesos sí bueno a la otra noche que está caro que estaba muy caro ya lo que quiere robar bueno cuando su presión que van a tratar hoy le dio que estaba cara entonces viene cuando lo llaman viene bienvenido vamos a contestar que está su disposición es como aquí a trujillo por la propiedad de 17 mil pesos le mandaron 17 mil pesos por la propiedad todo esto cuando loinskyro que le vendieron ya eso se convirtieron a poco dos o tres días ahí vienen un T de 21 o 12 y un cartóimo un bulldoch Maryse cuando llegó si estamos aquí haciendo reportaje de trujillo y usted está llegando y lo estamos grabando también saludo la cámara y puso el alambre y hay de las cinco estrellas de las cinco estrellas a metá a los ocho días cuando llegó al síndico de contras ya no tengamos miedo cuando salen marunta y tú en busca de síndico que marum era el gobernante salen abocados cuando llegan el señor presidente dice él ahí en las cinco estrellas usted y síndico de contanzas síndico de contanzas ¿por qué usted aceptó ese alambre? ¿por qué usted aceptó ese alambre que lo pusieron? dice no porque como dueño ellos pusieron ese alambre dicele tiene media hora de desalojo y no abro más oiga eh y arrancó para Valle Nuevo para Valle Nuevo cuando dijo tiene media hora de desalojo y no abro más ¿quién por qué dio eso? eh Trujillo al síndico al síndico porque el síndico de iba a puertas y lo vea que le quitara los alambres a la propiedad de Antonio Abú a la parte que le daba él le dijo ¿por qué usted aceptó que pusieran ese alambre ahí? un alambre que pusieron nuevo dice tiene media hora de desalojo y no abro más oiga Maruta y tú y todos los generales y los ricos era jalándolo en tira los alambres y tirándolo para atrás arrancando los alambres y sacando el ganado los potes sí y sacando el ganado de la ciénica porque media hora de desalojo bueno bienvenido que tiene su ganado lo llevó a de Vivian Manuel allá Altejale y bienvenido decía y aquí lo verán y aquí lo verán y nosotros cuidándolo entre guayabales y aquí lo verán porque era dejaba querer eran 400 vacas cuidándolo pero nosotros teníamos eran unos machos eran de 300 a 400 animales sí pero nomás estaba la de bienvenido la otra estaba en la de los más ríos que eran 300 animales más sí allá en los de Toñín ahí estaban los en el Ojo de Agua los de Antonio Abus y los que bienvenido y de Ñabaquillaba cuando los veamos estamos hablando casi de 800 de 800 de 800 vacas y caballos y mulos de todo sí cuando ahí va a ver que el canai mayor que lo están encachando ahí va feberico feberico radame el hijo y Trujillo y maiciminito estamos en la casa del bienvenido tú sabes Ramón allá ve el hombre allá ve el hombre búsquese la mula y aquí le enseñé la mula blanca llegó ahí a bienvenido a bús bienvenido a bús me dijo tenga Ramón me eché me llené los bocillos de tiro de tiro vámosle a coger alante eso allá en el ojo de San Antonio en Vigil vámosle a coger alante y por mucho que nosotros atacamos se nos pasó yo llevaba los tiros aquí desde el bocillo y bienvenido llevaba es de bollo pero usted le vio la intención a bienvenido de que le iba a entrar a tiro a Trujillo o eché un pleito que bienvenido le dijo eso a usted fue eché un pleito a trancar a trancarlo qué pasa se nos fue se fue el hombre se fue el hombre bueno y bienvenido se fue el hombre y que lo quería ver bueno ya estoy trabajando allá cuando después cuando ya yo estoy trabajando lo que tenía el chino cubano eso era mi toque me lo dio bienvenido yo tenía una agricultura pero y a los presos todos los que trajo todos los legionarios y rompió toda la tierra de Ibai y a sembrar avena y hay fama cuando llega bienvenido bienvenido ya no hay que ya no hay que que de cuando llega allá yo veo el hombre que llega a donde yo estoy yo cogí la sal y me puse de este tipo y cuando le digo yo le dije yo le dije dios servidor señor soy yo solo si señor cuando tiene usted aquí trabajando bueno yo vine en el 53 estamos en el 54 ese es Trujillo un año sí señor yo soy usted hablando controlista eso y después de esa los cuatro fue cuando fue cuando fue la mala que se robó toda la tierra bueno Balaguey fue un hombre que que nosotros tengamos que o fue Juan Bo que la devolvió o fue Juan Bo que la devolvió la tierra Juan Bo no Juan Bo en el gobierno de Juan Bo fue cuando vino la primera política que Juan Bo ganó ajá entonces Balaguey se afilió allá cuando supimos que viene Balaguey viene para Contanza que está en política se fue en la comisión de los abuelos y todo el mundo abonado esperado a explicarle el caso que sabía que de la carretera para abajo no estaba vendido allá hicieron su convenio y Balaguey dijo que no que de la carretera para abajo no estaba vendido que era la mitad le dio a los abuelos le dio a cada uno su cien tarjeta que le dio la mitad entonces que se vendió la mitad y la otra mitad no se vendió si le dio se dividió en cien tareas era se dividió en cien tareas en cien tareas a cada uno si y ahí porque Balaguey fue un hombre consciente usted sabe que él no vendió por eso yo era un hombre y no le echamos la cuipa le echamos la cuipa a los ladrones de aquí a los a los a la mala política a la mala política no fue bueno no fue bueno no fue bueno no fue bueno no tuvo tres tres partes buenas cuando el prd acabó con todo por después volvió a política y vino por el prd entonces ya hubo un chín de consideraciones más que lo sabe usted más que nadie que ya ha venido la cosa más pacífica por el prd el prd no tuvo compasión con nadie no el prd lo que fue a invadir tierra el prd ustedes saben lo que hacían lo que es que ustedes no ustedes estaban nuevos ustedes eran mismos había que levantarse de noche a chapiaye a chapiaye a chapiaye los semilleros de los españoles para ser un día porque esa tierra era de ustedes el mismo abrancito tenía su obligada en chapiaye a que yo chapeaban los semilleros de los españoles los semilleros para que abandonaran la tierra si para que abandonaran la tierra de los abu si la tierra de los abu osea que los españoles estaban instalados y como se instalaron los españoles en las propiedades de los abu fue el Trujillo ah que lo van a hacer no Luis vamos a comer allá en donde Amado cocine para ustedes y usted va a cocinar para usted haga un locrio para usted y para y para Rafaelito porque usted va a la tierra de Canabo allá arriba donde venía a la escuela todo eso todo eso usted sabe que todo eso es de ustedes allá arriba ok porque eso estaba mesurado en toda la propiedad de Antonio Abú si usted sabe que es normal que le tocó a Zulema allá en el Peñón tiene una Peñón la mitad la mitad de Peñón porque ya era una cuarta parte porque lo de ustedes no lo de ustedes era una propiedad la mitad de Peñón porque se juntó con Zulema de Palomón exacto tuvo cuatro hijos con Zulema le tocó una cuarta parte si porque entonces Luis como se votó la ley que de 1955 para acá eh eh tocaban igual pero de ahí estaba Luis Luis Pino que el único que tocó una una cuarta parte fue Luis Chico no tocó ni Marisa ni Kiva ni Zulema ni Zulema ni Zulema lo que yo le estoy explicando yo porque yo fui nacido con ustedes por eso le digo o sea que hubo gente que tocó herencia y hubo gente que no tocó herencia era hubo gente que no le tocó la herencia a Luis le tocó y lo vendió allá en esta noche le tocó una parte donde Momin estaba la tierra de Momin a subir arriba le tocó una pero a Macario y a y a y a y a a Chenco y a Kiva a Chenco y a Kiva no le tocó no no Luis era el más pequeño y ahí ellos compraron fueron trabajando trabajando y comprando sí con doña Minga doña Minga porque yo a Minga oiga lo que digo Minga quedó en el Sosa y no tenía nada y ahí quedó Minga con sus hijos yo le daba un saco de vidrio cada tres días para que o no cada tres días todos los días yo le dejaba un saco de vidrio para que hiciera dulce para los muchachos y Minga fue una mujer buena soldada ayudo a sus hijos trabajando botando fiel a la hija y por la boca el muchacho tuvo bien buena cabeza el que no tuvo cabeza buena fue Macario porque no era para la vaca pero el mismo Luis cometió un error Luis comenzó a ser rico desde el fondo se metió se juntó con otro amigo de José Abú con Viní y sin el negocio del cannabis que se metían a la droga si un negocio bueno el negocio del cannabis no estaba legalizado ese si no se declaran ya ha sido el millonario ah ja 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 oiga el conoce todo Luis se declararon muy pronto muy rápido muy rápido si pero miren dinero. Ustedes, miren, ustedes todos, lo que ustedes tienen fue con su papá y su mamá, porque, ¿cómo se llama la mujer de Canagua? Doña Mema. Mema fue una mujer seria, irreportable. Trabajadora, trabajadora. Usted sabe que. Administradora de eso, de ese patrimonio. Usted sabe que, que como hizo Fungo, con Guarena, Cenco empezó a hacer lo mismo, con Mema. Que quería casarse, enamorado. Sí, quería casarse como para que heredaran. Pero la Biblia dice, la Biblia dice eso. Y Mema le dijo, Mere, que ella no ha. Ustedes son bucos. No, no. Lo abochonó, lo abochonó. Bueno, pues déjalo así, ya está ahí. Déjalo así, ya. Eso que yo le estoy diciendo. Ustedes son bucos, le digo. Yo soy así, fiado. Aunque ustedes no me conozcan, ni me hagan. Saben toda la historia, el hombre. Pero me gusta más la historia de Trujillo, cuando ellos iban a matar a Trujillo. Explícame eso. Trujillo fue el hombre más. Ustedes no hubieran podido entrar a tiro a Trujillo. ¿Cómo? Porque esas son cosas ya de la historia. No, ya nosotros estábamos. Preparados para eso. Nosotros estábamos preparados. Para entrarle a tiro a Trujillo. Pero, oiga, como que le digo a los habladores. El Bienvenido tenía un reboño, que las cachas solo daban gusto de verlo. Ulises Vallas le daban envidia con las cachas de el reboño. Y quiso chimotear a Trujillo. A bienvenido a vos. Oiga, cuando nosotros vinimos a ver. Estaban jibizados y presos. Oiga, estaban esos comegentes. Estaban presos ya. No, llegaron todos esos comegentes. Todos esos calienses. Y negro allá. A les bienvenido a vos. ¿Quién usted es? A hacerle allanamiento. Bueno, bienvenido a un hombre serio. Cuando le dicen. Presente monaima que usted tiene. O, ¿cómo no? Ah, le presentaron el revólver. Le entregó el revólver. ¿Puedo entrar a su casa? Sí, ¿cómo no? Entre. Le abrió su casa. Y le abrió el baú y todo. ¿Para revisar la casa? ¿Para revisar la casa? Le abrió. Para que vieran que ahí no tenía maná. Porque yo se lo digo. Porque no es que otro lo cuenta. Porque yo estaba. Bueno. Echan a bienvenido pues delante. Y lo sientan alante. La jueza le hace así mismo. Por lo que sentaron afuera alante. Era un caballero. No era. No merecía. De considerar. De consideración. Bueno. Cuando ya, ya me dice el amor. Llegó cigarrillo. Y ahí tiene su trabajo. Tiene su vejil de trabajo. Digo, no, ya, ya. Yo voy para allá. Y cuando cogí una casa de cigarrillos. De la americana. Es un cigarrillo. Es un bienvenido. Pero oiga. Yo pasé todos los trabajos. Yo, yo. ¿Eso lo está grabando ya? Yo por los habladores me vi a volcados. No, claro. Porque usted y yo saben que usted estaba como el otro grupo. ¿Está de lado a otro país? Tiene que contar lo que nos pasó a nosotros.